Nacional realiza los entrenamientos de esta semana en el IMG Academy de Tampa, un complejo deportivo en el que el equipo verde estará concentrado hasta el sábado cuando juegue su último compromiso de la Florida Cup frente a Legia Varsovia. A este lugar llegarán Dairo Moreno, quien firmó su renovación con Atlético Nacional luego de una larga gestión de los directivos verdes, y Elivelton Palacios, quien presentó sus exámenes médicos, los pasó sin inconvenientes y firmó con el equipo verde, que adquirió el 100% de sus derechos deportivos. Diego Brañeri, que también presentó sus exámenes médicos y firmó con el equipo verde, al igual que el arquero Fernando Monetti, que llegará en las próximas horas, no viajarán a Estados Unidos por el tema de visado.